Sale de los corridos composiciones su compa Javier Rosas Hasta el cielo mi amigo, se te la compare Me distinguí por buena gente, sobresalí por ser valiente De batallar para comer, pasé a tener un gran poder Brazo armado y pieza clave de ese cartel sinaloense Fue bloca y dime, fue mi cuna, como mi madre no hay ninguna Tuve un propósito en la vida y por cierto lo cumplí Compañera fiel, no hay duda, 38 a la cintura La letra y número R5, fueron mi nombre y apellido Abriendo mis propios caminos, me dirrumbo a mi destino Y se empezó a respetar, la gente nueva del Goyito Hasta acá y dime Arremángase todos los noches bien Y si al gobierno como quise, me lo propuse y los deshice Los agoté de talonearme, de buscar y no encontrarme Por la espalda y a traición solo pudieron madrugarme 100% gente del Chapo En 20 trocas circulando Con un tostón bien empotrado así paseaba en todos lados Y la gente en agua prieta si lo sigue recordando De mi familia me despido Fueron mi vida, se los digo Le encargo al cuatro fiel amigo Cuide lo que construimos Señores fiel R5 Y en mi otra vida haré lo mismo Y en mi otra vida haré lo mismo Ahí quedamos compadre avanzando ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.